Como verán, hay mucho movimiento en el aeropuerto. Yo estoy acompañando desde la municipalidad, acompañamos todos los lugares que a mí me corresponden, que es la terminal de ómnibus y acá el aeropuerto, para ver que todo esté funcionando como está previsto, que el turismo que va llegando pueda ser atendido de la mejor manera. Y bueno, veo que hasta ahora viene todo muy bien. Era esperado esto, ¿no? Para el turismo local, los negocios que están acá dentro del aeropuerto. Sí, claro. A nosotros nos pone muy contentos esta apertura. Y bueno, como verán, todos los locales abiertos, la gente con el cuidado que se necesita moviéndose en el hall central. Y lo mismo está pasando en la terminal de ómnibus. Yo vengo de allá ahora recién y ya empezó el movimiento el movimiento de los visitantes. Así que estamos cuidando todo que salga lo mejor posible. Hoy sin tantas restricciones se trabaja de otra manera, mucho más fácil. Sí, claro. Ahora estamos pidiéndole a la gente que sea consciente de mantener el distanciamiento social. Es lo que más estamos pidiendo. Ya nosotros, con esta apertura, se está demostrando que podemos empezar a vivir con esta nueva forma que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto? ¿Con la espera que lleven más vuelos, más rutas para la ciudad? Se está trabajando desde el Ejecutivo Municipal en conseguir más vuelos. Hoy, por ejemplo, tenemos tres vuelos. Ya hace un rato partió Flybond y ahora viene Aerolíneas. Dentro de otro rato viene otro más de Aerolíneas. No, de a poco vamos a ir recuperando la conectividad que se había perdido un poco.